Al principio, muchísimas gracias por darme la oportunidad de llevar a la comunidad tranquilidad y explicarles que como lo que se ve en el video, que parece un atentado, no es tan así. No se derrumbó ningún techo, no se cayó ningún techo. Lo que sí sucedió es que el techo que está arriba, que es a dos aguas y tiene las canaletas laterales, al caer tanto caudal de agua, colapsó, desbordó y cayó sobre los cielos rasos que tienen las aulas y cayeron tres paneles que por suerte, gracias a Dios, cuando se visualizó lo que se venía, se desalojó el aula y justo había unos chicos ahí que quedaron filmando eso, pero no había ningún riesgo y no pasó nada, no hubo ningún lesionado. ¿En ese momento estaban dando clases? Sí, por supuesto que sí, estaban dando clases. Y si hubiera, hipotéticamente, caído sobre a uno de los chicos, solamente se hubieran mojado porque son tergopoles, o sea, no pueden provocar daño, lesiones. Esto nos decías que se provocó por el gran caudal de agua que cayó en poco tiempo. Exactamente. Bueno, como sabemos que habitualmente en la institución, porque no es un edificio que está preparado para una escuela, entonces se vienen haciendo obras, pero no alcanzan esas obras. Hay que hacer un proyecto nuevo, que ya estamos. Quiero agradecer también al Ministerio de Educación que se contactó, al FAE también que vinieron a dar una mano, la empresa que estamos contratando a través del Ministerio de Educación, arreglando los desagües, los techos, vinieron a dar una mano, ya están trabajando para reparar todo, pero, digamos, frente a otra nueva inclemencia, porque también ahí pasaban y decían que esto ya sucedió y vuelve a suceder. Es inevitable cuando hay tanto caudal de agua. Si en un futuro se pudiera también, bueno, cambiar todos los techos, quizás se podría minimizar. ¿Ese aula está en funcionamiento? ¿Cuánto tardará si todavía no está funcionando? Bueno, solamente hay un aula que quedó, bueno, de la teoría. También del taller, del laboratorio, también cayó agua sobre una parte vieja, porque, digamos, hay cuatro etapas ejecutándose eléctricas, se ejecutaron dos nada más. También por eso tuvimos esa suerte también que en ese lugar la parte eléctrica no había cero riesgo porque está todo nuevo. Están trabajando para habilitarla quizás ya para mañana. Y lo que quiero aclarar también es que justo ayer a las 5 y media de la tarde tuve que suspender, teníamos una desinfección, desratización, que iba a ser a las 6 de la tarde, pero bueno, no se pudo llevar a cabo.